Vamos a seguir hablando del presidente Macri porque después de realizar numerosas consultas el mandatario decidió reforzar aún más el voto del campo, un sector que hasta ahora le ha sido fiel reitero, va a buscar el apoyo del voto del campo y bueno, se dejó llevar por el consejo de algunos de sus allegados y decidió que la actual Secretaría de Agroindustria que hasta hace un año era ministerio vuelva a tener ese rango entre hoy y el viernes el presidente va a firmar el correspondiente decreto una manera de pasar a la acción antes de este día sábado cuando inaugure oficialmente la tradicional exposición de la Sociedad Rural de Palermo esta información que se manejaba bajo algunas... ¿Por qué? Bueno, demuestra un poco la inestabilidad del gobierno respecto a subir o bajar rangos, por ejemplo, con el tema del gasto público, ¿no? Por lo que se informó, Luis Miguel Echeverri volverá a convertirse en ministro y dejará de depender, como lo está haciendo ahora, del Ministerio de Producción y Trabajo que conduce Dante Sica. Vuelve entonces el Ministerio de Agroindustria que lo era hasta hace un año querían bajar el gasto, lo redujeron a Secretaría y parece que no alcanzan los votos decidieron entonces volverlo a Ministerio.